¿Sabes cuál es el auto más vendido del mundo? Por su envidiable potencia, distinguida calidad y tecnología inigualable, el auto más vendido del mundo solo puede ser uno. Te presentamos Ford Focus, el único en su segmento con 160 caballos de fuerza y la capacidad de estacionarse por sí solo. El único con el poder de llamar tu atención por su rendimiento de combustible. El único capaz de brindar una mejor seguridad al momento de tomar cada curva gracias a su torque vectoring control. Por eso y más, el auto más vendido del mundo solo es uno. Ford Focus, compruébalo. Ford, go further. Ford Focus, compruébalo. ha